Hola, mi nombre es Teresa Ramos y yo hago poros y percusión en la banda de Mauricio Calleja's Band. Soy la esposa de Mauricio Ramos y pues tenemos años de estar cantando juntos y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestra música y conocer todo acerca de las canciones que Mauricio compone porque todas las canciones son originales. Hola, mi nombre es Cristian Díaz, toco percusión cubana. Con Mauricio Callejas, percusión africana del este también y tengo 18 años en la música y me encanta tocar música latinoamericana. Mi nombre es Mauricio Callejas, soy cantautor salvadoreño, nací en El Salvador y tenemos 10 años de vivir en Austin. Tengo 22 años más o menos de componer, de escribir y de cantar. Yo hago canción de autor, lo que se conoce en España o en Latinoamérica, canción de autor, canción o canto nuevo, que es una canción que está orientada a la letra, que habla de la vida cotidiana, de lo que los humanos sentimos. No es únicamente canción de amor, que sí incluye el amor, pero también amor a la familia, amor al país. Es una canción un poco social, digamos. Tocamos temas que nos preocupan personalmente como ser humano y también que preocupan a la sociedad. Así que trato de poner un poquito de varias cosas en mis canciones. Toco la guitarra desde que yo tenía 8 años, empecé a tocar guitarra cuando era muy pequeño. Pero escribir canciones, quizás unos años después, yo tengo algunas canciones muy precoces, de muy pequeñitas. Pero sigo escribiendo canciones, incluso la otra canción que grabamos en esta sesión, que se llama El Vals del Escoba, habla precisamente de las canciones que salen, que me mantienen moviendo, que me mantienen escribiendo. Estoy buscando la siguiente canción, estoy tratando de aprender cosas nuevas, de interactuar con otros músicos, de siempre crecer, de aprender. Yo creo que es algo que nunca va a acabar y ahí está la inspiración, pues en el mundo, en la música, en experimentar nuevos sonidos. Pues muchas gracias por habernos permitido llegar a sus hogares y gracias a Que Pasó TV porque estamos haciendo música local aquí con un programa local de Austin. Si están interesados en la música pueden ir a mauriciocallejas.com mauriciocallejas.com, ahí encuentran toda la información de las presentaciones futuras y de la música que estamos haciendo todo el tiempo. Así que muchas gracias.